Hola, especial para todos. Soy el padre Orlando Ramírez, director de las obras misionales pontificias del Arquidiocese de Medellín. Este año tenemos un lema aquí en nuestra patria que tiene en definitiva mucho que ver con el momento histórico que hemos estado viviendo en la pandemia. Anunciemos a Cristo que es vida y esperanza. También inspirados en el mensaje que ha escogido el Papa Francisco este año con el texto bíblico Hechos 4.20, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Todos somos anunciadores de la vida y de la esperanza. Nos unimos a la invitación que nos ha hecho siempre la Iglesia en este tiempo en la oración, en el sacrificio y en la ofrenda. Esperamos que con generosidad podamos dar nuestro aporte, ya que tiene una causa muy hermosa y universal y es ayudarle a todas las iglesias y países más pobres del mundo. El espíritu misionero y evangelizador siempre estará vivo cuando nosotros permitimos que la gracia del Señor esté operante y eficaz en la alegría de ser creyentes.